El presidente Joe Biden calificó la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el aborto el día triste para la Corte y para el país. El presidente también pidió que las protestas que se realizarán tras el fallo de la Corte Suprema permanecieran en paz. Arremetió contra los tres jueces conservadores del Tribunal Supremo del país, nominados por su predecesor Donald Trump. Tres jueces nombrados por un presidente Donald Trump están en el centro de esta decisión que acaba con la balanza de la justicia y eliminar un derecho fundamental de las mujeres en este país, dijo Biden. Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este viernes que su gobierno defenderá el derecho al aborto y animó a los estadounidenses a acudir a votar en los comicios de noviembre para garantizar una mayoría en el Congreso para sacar adelante leyes que lo amparen.